Hola y bienvenidos a este especial de migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Les saluda Valeria Sacone desde Pacaraima, la última ciudad de Brasil antes de la frontera con Venezuela. Precisamente por esta frontera hasta la fecha han cruzado cerca de 650 mil migrantes venezolanos. Bienvenidos a este programa especial. En la actualidad, unos 4.500 venezolanos viven en uno de los 11 abrigos habilitados por el gobierno de Brasil y ACNUR en Boavista, la capital del estado de Roraima. La mayoría espera ser trasladada a una de las regiones más ricas del país, donde podrán encontrar un nuevo hogar y un trabajo. Los que se quedan se ven obligados a salir todos los días en busca de un sustento. Hoy les contamos la historia de una familia de refugiados a los que acompañamos en su jornada. Todas las mañanas, Yumar y Jason salen de su carpa para desayunar junto a sus hijas. Desde hace un año y medio, esta familia vive en uno de los 11 abrigos habilitados por el gobierno brasileño en Boavista para hacer frente al éxodo de venezolanos que huyen de la crisis económica. La operación acogida, lanzada en 2018 y coordinada por el ejército, se encarga de la alimentación de las 550 personas de este abrigo y de las 4.000 que ocupan los otros campos de refugiados. Yumar decidió mudarse a Brasil para dar a luz a su quinta hija. Nos estaban cobrando 300 dólares para el parto de ella y era muy difícil para nosotros conseguir ese dinero. 15 días de llegar aquí, di a luz. Y bueno, en ese momento no pensaba en cómo me iba a ir. Cuando se recuperó del parto, empezó la pandemia del coronavirus y se quedaron atrapados en Brasil. El calor es intenso y Yumar ha plantado este pequeño jardín para amenizar su estancia. En Venezuela trabajaba como ambulante y aquí sigue con su profesión. Vende ropa y sus hijas la ayudan con las palomitas. Mientras, Jason se prepara para irse al trabajo. Es soldador y hace siete meses encontró un empleo en un taller de recuperación de piezas industriales. Gana 15 dólares por día, una suma que hace toda la diferencia en su frágil economía. Este empresario le contrató por razones humanitarias, pero hay otro motivo. Venezuela tuvo grandes industrias y vinieron grandes profesionales. Nosotros terminamos acogiéndolos. Hasta ahora Jason no quiso salir de Roraima en la esperanza de poderse reunir con sus padres y su hijo mayor, que se quedaron en Venezuela. Pero ya está deseando mudarse al sur de Brasil, donde hay más oportunidades. Aquí en Brasil hay futuro. Por los momentos lo veo óptimo. Este optimismo inquebrantable es el principal capital de Jason y de los 246 mil refugiados venezolanos que escogieron Brasil para comenzar una nueva vida. Unos 46 mil venezolanos ya han conseguido el estatus de refugiado. Es el dato más alto de toda América Latina. A ellos pueden sumarse otros 100 mil que en esos momentos están a la espera de una respuesta del gobierno brasileño. Además, desde 2018, unos 2.500 menores llegaron solos a Pacaraima en busca de una vida mejor. Una parte de ellos ha sido acogida en abrigos especiales administrados por el gobierno local de Roraima junto con UNICEF. France 24 visitó a uno de ellos para conocer la historia de un adolescente no acompañado. Vean. Por la frontera de Pacaraima, cerrada desde marzo por el coronavirus, ya cruzaron cientos de menores venezolanos no acompañados. Algunos de ellos encontraron abrigo en esta casa de acogida. Hay varios casos. Hay algunos que huyen de su familia. Salen de su casa para buscar trabajo porque muchas veces son los mayores de la casa y se sienten en la obligación de apoyar a la familia, de conseguir comida para ayudar al padre y a la madre. Para ayudar al padre y a la madre. Rafael es uno de ellos. Se marchó a los 15 años tras discutir con su padrastro. Durante dos años, deámbuló solo por varias ciudades de la región minera de Venezuela hasta llegar a Brasil. Siempre me faltó mi mamá, pero me sentía bien porque hacía lo que yo quería, como que si fuera mayor de edad. Y iba donde yo quería y trabajaba bastante para ganar mis cosas. El sueño de Rafael es abrir una peluquería en una ciudad más grande. Antes tendrá que regularizar su situación legal. Llegó a Brasil sin documentos. Mientras, en uno de los abrigos para refugiados, UNICEF y la NG Pirilampos dan clases de portugués a niños venezolanos. Es la llamada pedagogía de emergencia. Uno de los contenidos más importantes es la lengua portuguesa porque representa una barrera que los niños encuentran en la escuela formal. Sin embargo, trabajamos con todas las disciplinas. Superpana es el nombre de este programa y fue escogido por los niños refugiados. En la jerga venezolana significa más que amigos. Los pequeños aprenden divirtiéndose a la espera de que reabran las escuelas, algo previsto solo para 2021. Según la ONU, más de 5 millones de venezolanos dejaron su país desde 2018 como consecuencia de la crisis política y económica. Unos 264.000 se instalaron en Brasil. Desde que empezó la crisis del coronavirus, el flujo de migrantes ha bajado sensiblemente, pero la crisis migratoria está lejos de estar solucionada. De hecho, los expertos estiman que cuando reabra la frontera habrá un repunte en el número de los refugiados. Muchas gracias por acompañar este programa especial de migrantes que hicimos desde el estado de Roraima junto a nuestro camarógrafo Carlos Faval. Para más información, síganos en France24 y France24.com.